Y a mí me gusta Que te cogió J.G. con mentes Oye, que se prepare mi Cuba Y las mujeres solteras Que te cogió J.G. con las mentes callejeras ¡Marcelo! Me hace bien viajar en avión Llevarte a comer a Roma, cenar en Japón Me hace bien tener lo mejor Pero lo que más me gusta es amarte mi amor ¡Mira! Yo te puedo comprar muchas cosas con dinero Pero no puedo tener tu amor Que es lo único que quiero Yo te puedo comprar muchas cosas con dinero Pero no puedo tener tu amor Que es lo único que quiero Un vila y uniel Ay, 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 no pego los ojos la noche entera La paso en vela ¡Mira y gema! Dinero aunque me sobre eso Mi amor no quita mis penas ¡Oh! Podría comprarte el mundo con todo lo que tiene dentro Pero estaría vacío sin ti mi amor Y si no te tengo ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué tú crees? Sonando como se ve Las mentes callejeras Pero esta vez con J.G. Aquí todo esto gay Andamos como a tú le DJ ¡Dile, bello! Yo quiero darte mi amor Mi chapaco de paseo y coliseo Y con placerte todito tu deseo No tengas fe ni pides por esa boca Tú sabes que tus labios me provocan Dime qué hago para conquistar tu amor Responde mis llamadas por favor Ya soy yo tan despierto Ya he perdido la razón Me estoy volviendo loco de amor Anda, quédeme así por favor Que me estoy volviendo loco de amor Anda, quédeme así por favor Yo me estoy volviendo loco, loco de amor Anda, quédeme así por favor Que me estoy volviendo loco de amor Solo quiero un beso de tus lindos labios Dime mamita cómo lo hago Oye Y ahora vamos a mambo Ella me pide, me pide Y yo no aguanto mi billetera Por eso con ella me voy de fiesta La noche entera A mí me gusta La gastadera Si te vas conmigo Yo te compro lo que quieras Lo que tú quieras A mí me gusta La gastadera Ya se va mi carro Toma mi monta que te queda Y yo soy así Loco de remate Loco de remate Ven pa' arriba y ven Y a mí me gusta Que me maten Que levante la mano la casada Que suba la mano la soltera Esto es pa' que baile Cojo pa' Y a mí me gusta Esto es un detalle Anota otro palo Otro palo pa' la calle Y a mí me gusta A mí me gusta Me gusta A mí me gusta La gastadera Si te vas conmigo Yo te compro lo que quieras A mí me gusta La gastadera Ya se va mi carro Toma mi monta que te queda Y yo soy así Loco de remate Ven pa' arriba y ven Y a mí me gusta Que me maten A mí me encanta Que me maten Y yo soy así Loco de remate Ven pa' arriba y ven Y a mí me gusta Que me maten A mí me gusta La gastadera La gastadera Que te cojero Comentes Callejeras Báilalo conmigo El guinera